Hola a todos, soy Magali Benejam, Miss Universo Argentina 2024. Hoy estamos en Road to the Crown. Magali es una persona muy diversa, muy disciplinada y muy ordenada. A mí me gusta realizar las cosas de maneras perfectas, a mi parecer. Busco siempre metodologías que me lleven a realizar mis actividades diarias y también las actividades grandes personales y mis objetivos de manera exitosa y con mucha satisfacción personal. Me ha gustado poder ahondar en distintos tipos de modelaje comercial, pasarela, catálogo y así encontrar la versión dentro de cada ámbito que es la que más me gusta. Quería ir más allá de solo representar la belleza corporal y poder inspirarme de muchas historias, de mucha gente que deposita sus sueños y su ilusión en la reina de belleza y llevarlos más allá y darles un poco más de visibilidad y más alcance. Ser Miss Universo significa ser una embajadora de una marca integral que te da un puente de conexión con gente real. Y esa conexión real es la que enriquece a Miss Universo porque es lo que nos mantiene vigentes y nos hace ser una marca humana. He tomado clases de oratoria, he tomado clases de maquillaje y de peinado, he tomado clases de pasarela, pero dentro de todo he intentado encontrar el estilo que se adecua a mí, a esa nueva versión de Magalí que es una Miss, que es una reina de belleza, pero que también quiere mostrar lo que trae por dentro. Me encantaría seguir llevando la marca a nuevos territorios, poder tener el contacto con gente que nunca ha tenido la oportunidad de ver a Miss Universo, a hacer esos viajes que te enseñan culturas y te enseñan tradiciones distintas a la propia, pero que nos hacen entender que somos todos humanos en una experiencia humana y que estas diferencias son las que más nos unen. Yo estoy ansiosa porque empiece, pero también estoy muy tranquila porque dentro mío yo sé que di el 1000% en todos los aspectos que yo sentía que necesitaba seguridad. Entonces hoy por hoy lo que yo siento es seguridad porque he trabajado en mis aspectos negativos y positivos y además sé que la intención que yo traigo como Miss Argentina es de corazón y es algo real. Me encantaría ganar, me encantaría llegar a lo más alto y que Argentina se enorgullezca de su reina y poder representar a mi país de la mejor manera, pero también me encantaría poder conectar con las candidatas, poder entender sus historias y saber de dónde vienen, poder relacionarme desde otro punto más cercano con el público también. Hay muchas tareas que realizo a diario para mi preparación, pero lo más importante siempre ha sido mantenerme tranquila y tomarme momentos de descanso, entender que es muy importante comer nutritivamente, descansar, hacer las cosas que también amo como persona porque ese tipo de acciones me dan tranquilidad y paz mental para poder continuar con más fuerza. Hola, soy Magali Benejam, Miss Universo Argentina 2024. Estamos en Road to the Crown con Miss Universo y los invito a por favor conéctense con nosotros el 14 y el 16 que tenemos las galas y va a ser una fiesta maravillosa.